Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Concluye la jornada, concluye este domingo, comienza una nueva semana. Para nosotros la segunda semana de este tiempo ordinario. Vamos avanzando ya rápidamente en este mes de enero, casi alcanzando la mitad. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha ofrecido en este día? Una frase. He ahí el Cordero de Dios. Fíjense que no hay una palabra más. He ahí el Cordero de Dios. Es, digámoslo así, el modo en que Juan presenta a sus discípulos a Jesús. Ellos lo siguen. Le dicen maestro, quieren aprender algo de él. Pero después le dicen Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Siempre me ha causado una curiosidad. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? Al punto de cambiar el título de maestro, que lo puede tener cualquiera, al título de el Mesías, que solo podía ser uno. Lo que haya sido, llenó el corazón de estos discípulos. Al punto que van a presentar inmediatamente a sus hermanos esta gran noticia. Acercan a Jesucristo, a su familia. Eso también es una invitación para nosotros. Nosotros estamos llamados a llevar a los nuestros a Jesús. No ser egoístas solamente yo, como padre, como madre, como abuelo, como padrino, madrina. Estamos llamados a presentarle a los nuestros a Jesús. Por eso, hace unos días atrás, Mateo encontró el tesoro de la vida y lo presentó a los suyos. Hoy día, estos discípulos. Ojalá que nosotros también nos entusiasmemos con presentar a Jesús. A los nuestros, a los que se quedan en casa cada domingo. Cada vez que nosotros vamos a la misa, se quedan en casa aferrados al televisor o al celular. Presentémosles, no tengamos vergüenza de presentar a Jesús a los nuestros, para que ellos también alcancen vida y vida en abundancia. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.